Vivo por la red, Onda Uned punto com, transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, Onda Uned punto com, verdaderamente acortando distancias. Adelante. Tres en punto de la tarde, sean bienvenidos seguidores de Onda Uned y de todos los espacios de nuestra institución de la Uned. Este es un espacio que hemos abierto los martes, la mayoría de los martes, denominado Miradas Pandémicas, Vida Cotidiana. ¿De qué se trata? De poder abordar en profundidad una serie de temáticas que nos están afectando en medio de la pandemia y por eso hemos tenido una serie de profesionales muy calificados como todos los tiene nuestra institución y estudiantes y les agradecemos muchísimo que esté de nuevo este martes 27 de octubre en Miradas Pandémicas, Vida Cotidiana. Este es un espacio, una coproducción entre Onda Uned y la Asociación de Profesionales de la Uned, Uned Pro, un espacio que hemos abierto, repetimos, para poder abordar en profundidad con la calidad de nuestros profesionales todo lo que estamos viviendo como sociedad y por eso en esta tarde tenemos un panel de lujo con el cual vamos a profundizar en temáticas que nos están afectando. En esta entrega está por participar, ya en breve recuperaremos comunicación con don Rafael López, él es el presidente de Uned Pro, quien participa también en estos espacios, pero por situaciones de la tecnología que en breve esperamos poder resolver, en breve estará él con nosotros. De momento les presentamos a la moderadora de este espacio porque tenemos tres personas, tres profesionales de gran calidad que estarán con nosotros y por eso ya se encuentra debidamente pues instalada María Marta Durán. Ella es psicóloga con posgrados en psicología del trabajo y las organizaciones, gestión de personal con perspectiva de género, entornos virtuales de aprendizaje y educación y cuenta con amplísima experiencia en psicología laboral, docencia universitaria, investigación, asesoría académica y editorial y actualmente trabaja para el sistema de estudios de posgrado en la revista Posgrado y Sociedad y es teletrabajador internacional desde Colombia. María Marta, bienvenida a esta transmisión, repetimos, miradas pandémicas, vida cotidiana. Muy buenas tardes. María Marta y ya recuperamos a don Rafael López. Don Rafael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Danilo. Muy buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes también a los compañeros que hoy van a compartir un tema tan importante como la salud mental a los compañeros María Marta Durán, Andrea Cuenca y al compañero Manuel Chacón, que son los que van a estar compartiendo esta temática muy actual, ¿verdad? Una situación que nos afecta a todos en nuestra vida laboral, en nuestra vida social y en nuestra vida de familia, ¿verdad? Esto es una situación que debemos ponerle mucha atención y precisamente hoy, como bien decía Danilo, vamos a tener un panel de lujo para atender el tema. Así que le damos una cordial bienvenida. Me permite nada más porque ya por aquello si se observó, si se observó un poco no amable, estaba a punto de entrar María Marta, ¿verdad? Le pedimos disculpas porque logramos en ese instante recuperar comunicación con usted adelante. Don Rafa. Ok. Como decía, damos la bienvenida por parte de las asociaciones de profesionales, agradecerle esta alianza de trabajo en el área de comunicación que hemos hecho con Onda Unet para llevar cada segmento en temas importantes de la vida que nos afectan, no solo en lo que hemos definido como una mirada pandémica y vida coviliana, sino precisamente en un tema también que afecta a la comunidad nacional, que es el tema de la salud mental. Entonces, dejo el pase a los compañeros que hoy van a estar exponiendo esta temática tan importante para los costarricenses. doña María Marta está con nosotros ya para presentarnos más ampliamente el panel con el que conversaremos a partir de instantes. Creo que tiene María Marta el micrófono apagado. Ahora sí, adelante. Buenas tardes. Aquí estoy. Buenas tardes. Nuevamente, muchas gracias. Tiene el micrófono apagado, es una de las frases que más hemos escuchado en este periodo. ¿Se dan cuenta de eso? Esa es una de las frases famosas 2020. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Me alegra muchísimo poder compartir este espacio con todo este equipo, Onda Unet, Asociación de Profesionales de la Universidad Estatal a la Distancia, y Andrea Cuenca y Manuel Chacón, con quienes es un gusto compartir. Como se dieron cuenta, esto es un conversatorio. Este es un intercambio de ideas sobre un tema que nos convoca, que es el de salud mental. Y yo quisiera iniciar más que presentando a Andrea y a Manuel, invitándoles a ellos a que nos hagan una breve referencia de quiénes son compañeros de la Universidad Estatal a la Distancia, una psicóloga, un sociólogo, con un tecnólogo educativo, etcétera. Y quisiera invitarles para empezar esta conversación a que nos cuenten quiénes son y de qué manera estos cuantos meses llevamos ya casi nueve meses les ha impactado profesionalmente. ¿Qué ha significado para ustedes el COVID-19? ¿Andrea o Manuel? Si quieren, bueno, abro el micrófono por acá, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, mucho gusto, muchas gracias María Marta, muchas gracias a toda la compañera y los compañeros que están por acá, por el espacio. Conversando por ahí con Catalina Montenegro hace unas semanas, le digo yo, pero es que tenemos que, tienes que hablar, hay que hablar del tema del COVID y el trabajo o la salud mental, no sé, le digo yo. Y bueno, eme aquí hoy para compartir un poco la experiencia, para tratar de que en esta conversación, pues, las personas puedan dialogar y abrir estos espacios de apertura para, inclusive a veces la gente necesita saber que otras personas pueden estar, en verdad, teniendo las mismas ideas o las mismas inquietudes que uno tiene. Yo tengo seis años de trabajar en la UNED, he trabajado para la Escuela de Educación y actualmente soy profesor en el CESED, en el Centro de Capacitación en Educación a Distancia y pues, bueno, ya tengo mucho rato, creo yo, de trabajar en la UNED, uno no dice que es poquito, pero seis años ya es bastante, entonces creo que la conozco bastante bien también, tal vez por las funciones que me ha tocado desempeñar, pues he hecho un poco de todo en la UNED, he sido profesor tutor, tuve cargo de una cátedra algún tiempo, luego me salió la oportunidad de trabajar dentro del CESED y ahí me encanta mucho estar vinculado básicamente con todas las personas tutoras de la UNED y trabajar en buscar capacitaciones que sean significativas para mejorar el modelo educativo a distancia y también eso impacta obviamente a las personas estudiantes y pues, por ahí, ya tengo nueve meses de estar trabajando desde mi casa, lo cual, al menos al ser UNED, creo yo que es como un trastorno, un cambio que se puede modular en el sentido de que siempre hemos hecho educación a distancia, entonces creo que ese impacto, pues claramente, teníamos herramientas para manejarlo, ¿verdad?, a pesar del impacto que ha tenido, pero no deja de ser un contexto de pandemia y no vivimos en una burbuja donde sencillamente la universidad está, por más modelo de distancia que tenga, creo yo, está exento de todo lo que sucede a nivel social y cultural y económico y político en el mundo y creo que eso necesariamente impacta el trabajo que realizamos también en la UNED, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Andrea? Gracias, María Marta, compañeros. Bueno, mi nombre es Andrea Cuenca Botey, yo soy psicóloga, soy pedagoga, tengo 11 años de trabajar en la UNED, trabajo también en otras universidades del Estado, sobre todo a nivel de posgrado, acompañando procesos de investigación, en la UNED coordino la Cátedra de Investigación en Ciencias Sociales y pues efectivamente esta situación de pandemia pues ha tenido un impacto en la vida personal, obviamente como a todas de nosotros, a pesar de la situación, digamos, no me gusta mucho utilizar la palabra privilegio, porque creo que es un derecho haber conservado nuestros empleos, ¿verdad?, en condiciones dignas, pero definitivamente es una condición particular que no toda la ciudadanía comparte, ¿verdad? hemos hecho enormes esfuerzos, efectivamente la cantidad de trabajo ha aumentado muchísimo por la condición de teletrabajo, que no es una condición regular de teletrabajo, es una condición bastante atípica, donde además de cumplir con las demandas laborales, tenemos también que atender pues nuestras casas, nuestras familias, está el tema del cuido, en mi caso, bueno, como especialista en género, no puedo dejar de ver las brechas que existen en la experiencia de hombres y mujeres en esta situación, ¿verdad? incluso en el sector estudiantil, como los y las estudiantes se han acercado a la Escuela de Ciencias Sociales, pidiendo apoyo para el manejo emocional de una situación como esta, ¿verdad?, y compartiendo pues sus historias de vida, sus experiencias en torno a lo que les ha tocado vivir con este proceso de pandemia. Entonces, sí, efectivamente creo que como un sistema nos hemos visto afectadas y afectados, tanto en lo laboral, en lo personal, en las vidas de nuestra población estudiantil, son muchas las áreas que tenemos que atender y a las cuales prestarles atención, creo que se vienen procesos sociales de muchos retos, para las universidades y para quienes trabajamos en las universidades y tenemos que ir preparando el camino con espacios como este, donde podamos sentarnos de manera colectiva entre los diferentes sectores y segmentos de la universidad a reflexionar, a analizar y a pensar cuáles pueden ser esas alternativas de solución que podemos generar desde nuestra cotidianidad, que además es un trabajo maravilloso porque es el trabajo académico. Como las universidades públicas, que tenemos un llamado a mejorar la calidad de vida de toda la población que habita este hermoso país, ¿verdad?, podemos aportar desde la investigación, la extensión y el ejercicio académico, desde la docencia, a darle nuevas condiciones de calidad de vida a toda la población nuestra, usuaria directa o indirecta de lo que generamos las universidades públicas. Me parece que ustedes han introducido ya varios elementos de los que queremos conversar y me parece oportuno, aprovechándote, Andrea, empezar a delimitar qué es salud mental, ¿de qué estamos hablando de salud mental? Porque vos haces referencia a un montón, o hacen entre los dos referencia a diferentes niveles de impacto, de implicación en nuestra vida, de esta situación tan particular que estamos viviendo. Y mencionas algunos temas que tienen que ver con emociones, ¿verdad?, del tema del estudiantado, el interés de ellos de buscar apoyo emocional, el requerimiento tan importante también, que probablemente dentro de las mismas personas que trabajamos en la institución, también tenemos requerimientos a ese nivel, hasta la calidad de vida, etc. Vas introduciendo elementos que tienen que ver con salud mental, ¿pero de qué estamos hablando cuando hablamos de salud mental? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, cuando habla del tema de la salud integral, incorpora este componente de salud mental como parte de esto que se concibe como la salud integral. Específicamente la salud mental va a estar referida a cómo hacemos manejo de nuestras emociones, ¿verdad?, cómo podemos tener una condición de equilibrio emocional, porque recordemos que nos estamos enfrentando a una situación de incertidumbre en muchos temas, ¿verdad?, en muchas áreas, pero necesitamos mantener cierto equilibrio emocional para poder hacerle frente a esto y poder pensar esas alternativas de solución, ¿verdad? ¿Cómo se construye la salud mental? Bueno, ese es otro gran tema, ¿verdad?, donde la contención afectiva es fundamental, donde cómo entendemos este proceso. El otro día lo conversábamos con vos también en otro espacio, lo importante de dejar de llamarle al distanciamiento social de esa manera y pensarlo como un distanciamiento físico, porque la manera en la que nombramos estos procesos tiene un efecto directo en cómo nos sentimos en estos procesos, ¿verdad? Y tenemos que sentirnos de una manera más acompañada. A nivel global estamos viviendo esto, entonces no estamos solas o solos en este camino. Bueno, el tema del desempleo no ha sido únicamente una situación en Costa Rica. Las condiciones de trabajo, pues hay cosas desde lo cotidiano. A mí me dicen compañeras de la UNED, Andrea, a mí lo que me hace falta es irme a tomar una tacita de café a la oficina, ¿verdad?, y ese espacio que compartíamos del almuerzo. Es decir, ¿cómo se construye esa salud mental que tiene que ver con niveles individuales, ¿verdad?, que pasan desde la espiritualidad hasta los niveles colectivos de cómo nos acompañamos entre las personas para hacerle frente a una situación. Entonces, creo que desde ahí tenemos que ir resolviendo también y pensando esas estrategias, ¿verdad? Sí, me parece muy valioso, ¿verdad?, en esta construcción que estamos haciendo conjunta, ¿verdad?, sobre un concepto tan importante y a veces pienso que tan poco claro, porque toda la gente habla de salud mental, pero exactamente de qué estamos hablando, ¿verdad?, no es tan claro, porque en general se asocia con problemas de salud mental, más desde esa concepción de bienestar, de equilibrio, incluso de contentitud, como hablaba hace unos días una colega, ¿verdad?, refiriéndose a esa actitud de estar contento, de conectarse desde lo positivo, ¿verdad? Pero quería incorporar a Manuel consultándole la salud en general, y la salud mental en específico, tienen múltiples dimensiones, ¿de qué manera el impacto económico, el impacto incluso político que estamos viviendo en el país y en el mundo tiene que ver con salud mental? Claro, yo aquí había anotado algunas ideas que quería mencionar, creo como de lo más amplio a lo más específico, y creo que el primer impacto en este ámbito es el desempleo, ¿verdad?, que no es un impacto que directamente o yo personalmente en este momento esté viviendo, o tal vez alguno de nosotros, pero creo que estar desempleado y en el medio de esta pandemia debe ser una situación agobiante, agobiante para muchas personas, ¿verdad?, o la gente con contratos reducidos o suspendidos, ¿verdad?, y toda la incertidumbre, ¿verdad?, el ser humano, bueno, muchos, los seres humanos planean su vida, si dicen, bueno, este año voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro, o me voy a casar, o esto, ¿no? Entonces yo creo que, no podemos obviar que el impacto más grande deriva, digamos, de este desempleo, que ya sabemos en Costa Rica a qué cifras tan altas ha llegado, y a nivel mundial, pues unos países más que otros han experimentado lo mismo, entonces creo que este es todo un tema, ¿verdad?, pero no podemos dejar de obviarlo y de mencionarlo, ¿verdad?, por ahí va un tema de salud mental muy delicado que los gobiernos y los países y las organizaciones tienen que trabajar, ¿verdad?, en brindar bienestar, y eso ha abierto otras discusiones como un salario, ¿verdad?, global, etc., una serie de cosas que están discutiendo en este momento en todo el mundo, y creo que tal vez otros dos aspectos importantes han sido, digamos, la sobrecarga de trabajo, ¿verdad?, de muchas personas, y hay que decirlo, principalmente mujeres, ¿verdad?, el impacto en la pérdida del trabajo que se ha mencionado, por ejemplo, de las trabajadoras domésticas es real, ¿verdad?, o sea, las mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad, ¿verdad?, que han tenido que mantenerse en su casa, en labores de cuido, etc., ¿no?, y hay que decirlo, ¿verdad?, es un tema de género que lo mencionamos anteriormente nosotros cuando estuvimos reunidos, y no voy a profundizar, tampoco soy experto en el área, pero hay que decir que eso es real, ¿verdad?, y también creo que otro elemento es, además del que ya mencionó Andrea anteriormente, del distanciamiento afectivo o social, o este tema, ¿verdad?, creo que es como las casas y las escuelas, en los casos de las personas, digo, las casas principalmente, en los casos de las personas que no han perdido su empleo, ¿verdad?, sino que han trasladado su empleo, la casa se convirtió en la oficina y en la escuela, ¿verdad?, y en la casa, no dejo de ser casa, sino que ahora es casa, oficina y escuela, ¿verdad?, entonces creo que de acuerdo a las configuraciones de las diferentes familias o entornos de familiares, ¿verdad?, creo que deben de haber dinámicas distintas, ¿no?, propiamente que afectan a las personas y que genera, de estrés también, ¿verdad?, es decir, yo creo que un espacio físico que regularmente se dedica al compartir con la familia al descanso, al ocio o a otro tipo de actividades, ahora también es mi espacio de trabajo, ¿verdad?, y creo que, si bien es cierto, el teletrabajo en la UNED ha estado configurado desde hace muchos años y hay lineamientos y elementos específicos, no es lo mismo tener teletrabajo que estar nueve meses en teletrabajo y en pandemia, ¿verdad?, y todas las personas que se tuvieron que ir a las casas con sus hijos que no pueden ir a las escuelas, etc., ¿no?, y yo creo que esto, yo creo que sin duda tiene un impacto en la salud mental de las personas, en sus entornos inmediatos y en la sociedad como tal, entonces, creo que son aspectos sobre los cuales podíamos en esta conversación extendernos un poco sobre qué buen manejo deberíamos de hacer de esos temas y qué debería salir de todo esto, digamos, a nivel, como sociedad, como país y a nivel global, ¿verdad?, por ahí va en esos temas que estaban por ahí, que habían considerado un poco para la discusión de esta conversación. Claro, claro, te agradezco un montón porque señalás otros aspectos, vean cómo en esta construcción vamos sumando cosas, ¿verdad?, para ir enlazando. cuando te escuchaba pensaba, por ejemplo, en lo que está pasando en este momento con el sector cultura porque este tema de tiempo libre, de ocio, de recreación es también parte de esa construcción de salud mental, ¿verdad?, desde esa perspectiva amplia entendida como equilibrio, como bienestar, ¿verdad?, bienestar conmigo, bienestar con el otro, bienestar con el entorno, ¿verdad?, todo esto tiene implicaciones importantes, por eso señalaba también el aspecto social, el aspecto político, además del familiar, individual, laboral, etcétera. Es realmente una dimensión muy compleja y ustedes están dándole, poniéndole canitas a ese esqueleto que estamos tratando de completar. Lo que parece, claro, es entonces que cuando estamos hablando de esta temática estamos hablando de una situación de crisis, ¿verdad?, una situación de crisis que, Andrea, me parece que también el tema del abordaje de esa situación de crisis es importante porque una crisis implica cambio, implica transformación y Manuel introduce otro elemento además, él habla de estrés. ¿Cómo ves vos estos elementos? El de la crisis y el estrés, ok. ¿Cambio, transformación, estrés? Claro. Bueno, yo recuerdo de los cursos de psicobiología que el profesor Manuel Solano Borregar explicaba siempre que habían dos tipos de estrés, ¿verdad? Un estrés que es positivo porque es un motor para el poder hacer, ¿verdad? Porque evidentemente de los seres humanos no dejamos de ser parte de las especies animales, ¿verdad? Y de alguna manera nuestro cerebro también guarda memorias muy primitivas de cómo reaccionar cuando siente amenaza, cuando siente ese cambio. Entonces, evidentemente, si no sentimos esa motivación para movernos y para hacer cosas, pues difícilmente vamos a poder alcanzar objetivos. Sin embargo, cuando sobrepasamos ciertas posibilidades que tenemos de reacción, pues ese estrés más bien se puede convertir o puede ir degenerando en condiciones de muchísima ansiedad, de muchísima depresión, ¿verdad? Porque no encontramos alternativas de solución. Nosotros no podemos dejar de pensar, ¿verdad? que dentro de las personas funcionarias de la UNED hay familias que tal vez antes vivían de dos salarios y en este momento solo cuentan con el salario de la persona que sigue trabajando en la universidad, ¿verdad? O familias que han enfrentado pérdidas de familiares. Uno de los primeros casos de fallecimiento por COVID fue el sobrino de una compañera, ¿verdad? Y fue una situación dolorosa no solamente para ella sino para la institución y para también el mundo de la cultura, ¿verdad? Entonces no podemos como decía creo Manuel al principio pensar que la UNED es una isla donde nosotras y nosotros vamos a estar ajenos a lo que ocurre en el entorno. Entonces efectivamente hay un tiempo de transformación que nos plantea una serie de retos y por lo tanto nos plantea también la posibilidad de pensarnos de manera más creativa. Hay que reconstruir nuevos hábitos de vida y qué queremos hacer en esa nueva reconstrucción. ¿Cuáles son las nuevas necesidades que tenemos como personas y como organización? ¿Verdad? Pensando en el quehacer de la universidad hacia dónde habría que plantear la redirección de esfuerzos institucionales para lograr que las personas que convivimos en esta comunidad tengamos una mejor salud mental, nos sintamos más atendidas porque el primer paso para atender la situación de emergencia fue trasladar a las personas a sus casas para que estuviésemos seguras, ¿verdad? Pero seguras pensando en la enfermedad, pensando en el no contagio del COVID. Pero hay otra serie de seguridades que tenemos que pensar, ¿verdad? Que son las que ocurren precisamente en este momento que vos bien planteás como emergencia. Si pensamos en la psicología desde la intervención en crisis entendemos que hay una situación de emergencia que de alguna manera ya fue atendida y ahora estamos viviendo la crisis que además se va a alargar por un tiempo que no sabemos cuánto va a ser y para lo cual tenemos que generar condiciones de atención y para eso tenemos que tener muy claras las necesidades de la población que debemos atender como universidad y eso pasa por todas las poblaciones quienes trabajamos ahí, ¿verdad? yo quisiera saber si tenemos por ejemplo un mapeo de mujeres que están como bien decía ahora Manuel sobresaturadas con el trabajo doméstico y el trabajo laboral si hemos hecho conciencia desde las jefaturas que las demandas de desempeño laboral no pueden ser las mismas que en tiempos regulares porque tenemos otras condiciones de vida, ¿verdad? si tenemos por ejemplo un mapeo de situaciones de violencia doméstica donde tenemos que hacer apoyo ya porque las personas están con el agresor conviviendo en la casa es decir hay muchas cosas que deberíamos resolver me parece muy interesante ya vamos a retomar algunas de estas cosas que está señalando a ver antes de darle la palabra a Danilo que quiere hacer una consulta también quisiera rescatar entonces cuando estamos hablando de crisis estamos hablando de cambio de transformación ubíquense en febrero de este año y ubíquense un mes después ubíquense en el día de los enamorados en el 14 de febrero y ubíquense por favor en el 14 15 y 16 que es el día que se declara de decreta la emergencia nacional en el país y el 11 que fue cuando se declaró la pandemia ¿qué pasaba en ese momento en nuestras vidas? que implicó las medidas sanitarias que se tomaron de manera inmediata esa crisis como un cambio abrupto que genera transformaciones profundas o que no genera transformaciones profundas y en ese sentido consecuencias importantes y que como hablaban en otro espacio estos estresores hay estresores que podemos controlar nosotros otros no y en este caso estamos hablando de mega estresores porque son del entorno y son además mega en cuanto son estresores a nivel mundial estamos viviendo situaciones similares en todo el país me parece que el tema del control del locus de control interno o externo lo vamos a mencionar probablemente en un ratito porque ya empezás a introducir los temas de reconstrucción no solo personal sino que me das un salto como a tres preguntas te me fuiste para adelante al salto a la la perspectiva institucional también que tenemos que retomar pero voy a darle la palabra a Danilo para Danilo para que pueda hacer su consulta muchísimas gracias María Marta y aquí es que la calidad de los invitados nos insta a querer preguntar solo permítame recordar que a esta hora estamos en miradas pandémicas vida covidiana ¿verdad? un espacio una producción una producción entre la asociación de profesionales de la UNED y Onda UNED que hemos abierto todos los martes me inquietaba mucho Andrea y lo decía don Manuel porque es cierto esto de que en su mayoría el sector privado es el que se ha golpeado por la falta de empleo pero entonces eso pregunto y estoy casi que asumiendo que creo que sí ha pasado que ha golpeado un poquito al funcionario del sector público el hecho de que por así decirlo se haya hecho que el único afectado es el sector privado y no el público evidentemente eso es maravilloso ojalá nadie hubiera tenido que perder su empleo pero como ha creado alguna construcción psicológica nos ha golpeado el hecho de que se nos haya dicho que por así decirlo nosotros no hemos sufrido el impacto que el sector privado lo haya tenido nos ha golpeado psicológicamente aunque tenemos otras preocupaciones que son las que ustedes están relatando exceso de jornada y todo ese tipo de cosas y distanciamiento físico y todo esto pero de alguna forma se ha escuchado algunas voces y algunas voces que en la mediática son muy poderosas que han dicho bueno que el sector el público no ha sufrido ¿verdad? como si ese fuera el único sufrimiento que se pudiera tener la pérdida de empleo pero se ha sentido también ese golpe en el sector en funcionario como nosotros que de pronto en nuestro ámbito por circunstancias que no vienen a cuento ahora pero ciertamente hemos podido conservar el empleo mientras que el sector privado lo ha golpeado ¿cómo hemos sabido repeler por así decirlo psicológicamente o enfrentar ese ataque o esa situación que también ha estado circundando muchas veces en voces mediáticas que son muy fuertes ¿no? Bueno yo creo que vos venís a plantear un problema que nos llevaría un programa completo ¿verdad? porque además estos golpes al sector público no son de la pandemia vienen desde hace muchos años con los sectores neoliberales de este París ¿verdad? por eso dije al principio no quiero hablar que tenemos privilegio nosotros tenemos un derecho que se ha cumplido por dicha ¿verdad? tampoco creo que el sector privado haya sido el único que se ha golpeado en términos económicos porque además tenemos estudios muy importantes de cómo los sectores empresariales se han enriquecido a raíz de esta pandemia una cosa es lo que pasa con las personas asalariadas ¿verdad? y otra cosa es lo que ocurre en el sector o con la empresa en eso tal vez Manuel tiene más elementos para poder ampliar la discusión ahora al sector público ¿verdad? como decía anteriormente nuestras familias están compuestas por personas que trabajan en el sector público en el sector privado que son trabajadores independientes que es decir las familias se componen por personas que traen o aportan ingresos económicos de distintas fuentes entonces no podemos decir que ese estrés de lo que ha pasado con la economía a nivel nacional no nos afecte y por otro lado todas las medidas que ha pensado el gobierno para resolver la crisis económica van directamente al bolsillo de las personas asalariadas del sector público entonces tal vez en lo inmediato bueno ya estamos viviendo consecuencias porque no hay un reconocimiento anualidades y porque ya se han hecho otra serie de medidas ¿verdad? pero las vamos a ir viviendo paulatinamente y por eso decía antes que hay un serio problema con la incertidumbre ¿qué va a pasar con nosotros? en mi caso por ejemplo para hablar de algo muy personal yo tengo 11 años de trabajar en la UNED y soy interina ¿verdad? no tengo ni un cuarto de tiempo en propiedad entonces obviamente yo pienso si hay recortes en la universidad las primeras personas que nos vamos a ir somos las personas interinas es decir tampoco tenemos la situación resuelta y esto obviamente nos afecta nos genera estrés nos genera situaciones de malestar por eso estamos hablando de que hay que tener esa radiografía para saber hacia dónde atender creo que Manuel tendría cosas para aportar ahí es parte de la salud mental ¿no? claro lo que ocurra afuera en nuestro sector por llamarlo de alguna forma por supuesto para darle la palabra a Manuel ve que estamos hablando de que se están generando condiciones estresores adicionales a los que ya de por sí tenemos por un lado hablando del sector público pero además se está generando una división muy importante dentro de nuestros entornos también ¿verdad? porque entonces nos están enfrentando sector público sector privado y esto tiene implicaciones que además vienen movidos por un tema mediático que vos lo señalás perfectamente pero que tiene muchísimo detrás y nuevamente volvemos a temas políticos etcétera etcétera Manuel por favor voy aquí sí me parece muy interesante la perspectiva que plantea el compañero Danilo yo sí creo que o sea yo lo que creo es que naturalmente o naturalmente o no no casualmente el contexto de la pandemia a ciertos grupos políticos y ciertos conglomerados de comunicación les ha servido como el pretexto que necesitaban para terminar digamos de de meter alguna agenda de de configuración de un estado de un gobierno de un sector público como lo han venido soñando y lo han venido ideando desde hace muchos años y la pandemia ha sido digamos el el mejor pretexto que han podido encontrar para para seguir esa agenda que no es nueva como decía Andrea sino que ha estado ahí desde hace muchos años este y yo yo creo digamos que no sé si es un tema de salud mental yo también creo que puede ser un tema como de de un programa un poco más político un poco más de esa línea verdad yo sí creo que toma a un sector público muy no preparado para esto verdad es decir este definitivamente no no tiene una línea de comunicación clara sobre cómo responder a estos ataques verdad y yo creo que lo encuentra fuera de base y en pánico verdad esa es mi impresión por lo menos a nivel personal digamos y la lectura que yo hago al respecto es que encuentra un sector fuera de base y en pánico que no sabe que no está sabiendo cómo reaccionar y cómo argumentar y cómo proponer el valor de lo público verdad en armonía con el valor de lo privado verdad no vamos a decir verdad ese aspecto y entonces yo creo que que eso sí desde mi óptica no está siendo administrado de la mejor forma posible y yo creo que naturalmente también responde a la incapacidad tal vez del sector público desde hace muchos años de plantearse como un sector como el sector que también le aporta a la sociedad verdad y cómo confrontar esos ataques mediáticos que en este momento están dándose y van a seguirse dando porque la crisis no va a acabar pronto es decir creo que la crisis por el COVID-19 va a permanecer por muchos años y por ende va a seguir impactando lo público y no sabemos qué tipos de otras acciones se van a tomar ahora yo creo que en este punto lo que habría que hacer lo que en el sector público como tal si se puede hablar de un sector público homogéneo porque ni siquiera creo que exista un sector público homogéneo es decir creo que es un sector público muy heterogéneo donde hay instituciones muy o sea convivimos con instituciones que le aportan mucho el país con otras que realmente ni yo mismo entiendo para qué sirven o qué hacen verdad es decir y entonces yo creo que que hace falta una de personas sensatas dentro de lo público que se sienten hacer un análisis profesional y crítico sobre este tema y realmente a a proponer algo y a y a confrontar de forma inteligente estos ataques este y con verdad de forma tal que al sector público también es decir toda la salud mental de de las personas que enfrenta que estamos constantemente viendo este tipo de digamos de intervenciones de ataques donde no hay imbalances es decir se se deslegitimiza digamos lo público en todas sus dimensiones verdad logren decir no es que las cosas no son o sea lo público no es malo per se qué es lo que se ha venido a decir verdad y qué es lo que está digamos sobre la mesa en este momento entonces creo que que hace falta un trabajo por ahí político que creo que es político y educativo también y de cultura no sé si sindical etcétera verdad es decir que hay que hacer y que hay que construir paralelamente a lo otro que también es la salud pública y la salud mental y el bienestar laboral de las personas no sólo en lo público y también en lo privado claro ve que interesante además lo que estás diciendo porque en este momento que habla de de la legitimación de lo público es cuando lo público tiene más peso verdad cuando lo público tiene más peso desde el sector salud cuando lo público tiene más peso desde el sector cultura que es lo que nos ha permitido sobrellevar entre comillas de una manera diferente este este el confinamiento especialmente y todo este periodo estos ocho nueve meses que tenemos y educación verdad que que son tres de los muchos pilares que tenemos en este momento desde el sector desde el sector público Rafita querías participar sí muy buenas tardes a todos y todas en esa mirada pandémica de vida covidiana precisamente es un tema bien señalaba la compañera Andrea un tema integral verdad si no tienes enfoque integral en un sistema que el ser humano no es el valor central verdad y obviamente que en esta arremetida que hay muy violenta el sistema verdad con los temas de control verdad con los temas de control por la el tema de 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 hacinamiento que tenemos verdad y el tema de no respuestas reales verdad aquí se demuestra claramente y decía algunos analistas en el inicio como decía la compañera Marta al inicio de después del 6 de marzo verdad que se detecta el primer caso en Costa Rica y de ahí viene un proceso de encadenamiento con las medidas que se fueron tomando y el sistema dejó votada a la gente ese es el sentimiento que hay verdad a pesar que podamos tener algunas condiciones por ser funcionarios públicos verdad el tema de la afectación del entorno social verdad en el que vivimos pues todos vivimos en comunidad todos vivimos en una familia todos estamos envueltos en una serie de situaciones y nos llega la información de la situación cruel que están viviendo muchas personas costarricenses verdad y entonces esto es un tema que como universitarios nos llama a la reflexión y a cómo generar algunas propuestas que permitan digamos ir abonando en una construcción social de mejores condiciones de bienestar a la gente claramente que ha demostrado también en la pandemia que si no fuera por las instituciones públicas esto se derrumba el desconcierto y la desazazón y el tema del abandono ha sido mayor todavía si no era por una seguridad social como la costarricense universal un país tan pequeño como este en el concierto de las naciones del mundo respondiendo como ha respondido yo creo que son temas que a nosotros en el tema de seguridad en el tema de salud mental nos refleja que hubieron otros que los antecedieron que han construido una sociedad ahora la pregunta es en esta nueva reconstrucción de sociedad porque estamos reconstruyendo una nueva sociedad todos un montón de paradigmas que estaban desde todos los marcos teóricos que existen y principalmente desde el marco teórico de la administración la nueva forma de organizarnos económica y socialmente es todo un nuevo planteo es todo un nuevo planteo bien decía Manuel y con esto yo cierro hay una campaña internacional sobre generar una renta universal para toda la persona nacida en este mundo ¿verdad? en este y eso implica precisamente que los grandes poderosos ¿verdad? que no somos nosotros ¿verdad? los grandes poderosos y que la población en general vamos a tener de incidir porque la economía que tenemos obviamente que es la que afecta más directamente a esta situación que tenemos de salud mental ¿verdad? un efecto directo bien decía la compañera Andrea con el tema de la estabilidad en el caso de la UNED en las últimas elecciones ha votado la minoría ¿verdad? la mayoría son interinos más del 50% de nuestros funcionarios y funcionarias son interinos ¿verdad? eso eso ya nos debe preocupar como institución para atenderlo de forma interna situaciones de inseguridad laboral que tienen muchos de estas personas ¿verdad? yo creo que es un elemento muy importante que debemos considerar y también agradecerle a Manuel y a Andrea y obviamente a la compañera Marta querer entrarle a este tema ¿verdad? y en el marco como lo están haciendo agradecerles de verdad con gusto Rafa para nosotros es un un privilegio estar estar acá compartiendo con ustedes en estos en estos espacios retomo retomo algunos elementos que venimos señalando entonces cuando hablamos de salud mental estamos incorporando no solo aspectos personales que son muy importantes sino también hay otras dimensiones que fungen como estresores también y que impactan estas condiciones de homeostasis de equilibrio que generan desequilibrio ¿verdad? y que al sumarse de la forma en que se ha dado en los últimos meses se están dando diferentes tipos de reacciones este tema de la afectación del entorno social además del tema de salud pública ¿verdad? esta este aprovechamiento de la situación como decía Manuel para redefinir o para para exponer una agenda oculta ¿verdad? y que se está que se está generando en estos momentos obviamente tienen impacto suma a las condiciones reales de una situación de salud que que nos está que nos está afectando en esa reconstrucción de de sociedad de contexto de de institución incluso que ya están planteando ustedes quisiera quisiera incorporar como un elemento previo para poder entonces establecer algunas propuestas de rutas institucionales porque a pesar de que el impacto en salud mental nos alcanza a todas y a todos hay algunas personas que lo enfrentan mejor que otras ¿verdad? ¿será que hay algunas personas que están mejor equipadas para para enfrentar la la adversidad? estamos entrando en temas de resiliencia quisiera quisiera incorporar este este concepto también en este espacio para entonces abrir dos cosas uno invitar a las personas que nos están escuchando que están compartiendo para que nos hagan sus consultas a través de facebook ya hay algunas algunas algún movimiento por ahí que nos interesa mucho rescatar y por otro lado empezar ahora a discutir desde la asociación de profesionales de la universidad estatal a distancia ¿qué propuestas podemos generar para fortalecer fortalecer estas temáticas que tienen que ver con las personas de la institución con nuestra salud integral y en específico con salud mental en este caso desde la institución y quisiera señalar un elemento más han estado mencionando el papel del ser humano de la persona dentro de la institución si ustedes se acuerdan en el último congreso universitario se estableció como uno de los acuerdos que íbamos a hablar de la persona como centro de la institución porque la persona porque ya no era el estudiante medular pero las personas que estamos dentro de la institución también entonces la implicación es aún más amplia el ser humano dentro de la institución es clave es centro es eje ok ahora sí les agradecería mucho sus participaciones sus aportes en en el trazado de esa ruta hacia una mejor condición hacia las recomendaciones para la construcción de una mejor condición institucional Andrea vos habías dado ya algunas ideas y Manuel también dale Manuel ok bueno cuando discutimos cómo íbamos a conversar en esta tarde hablábamos de algo muy importante era como no hablar de lo malo y de muchas situaciones que nos deben de preocupar de cómo está el mundo sino de algo que le pueda aportar a las personas que están escuchando este programa y que lo van a poder ver después eventualmente y que les puede servir y bueno yo me puse a pensar en lo que yo he estudiado yo tengo un posgrado en tecnología educativa entonces naturalmente recurrentemente estamos vinculados a la tecnología pero no no solo estoy vinculado a la tecnología la utilizo para educar a las personas sino porque la tecnología está en todo lo que hacemos y entonces yo me puse a pensar hay que darle a la gente conciencia de que mucho de lo que sí pueden controlar de su salud mental tiene que ver con la tecnología y también de su salud laboral y yo me puse como a pensar en algunas reflexiones al respecto justamente como para esta etapa un poco más constructiva y decirle a la gente bueno yo no puedo controlar la pandemia pero sí puedo controlar mis hábitos tecnológicos y convertirlos en hábitos tecnológicos saludables verdad es decir decidir cuáles son mis herramientas de trabajo por ejemplo que deben estar instaladas en mi teléfono celular verdad cuáles sí y cuáles no verdad y por qué verdad eso es un primer elemento y un segundo elemento es y yo creo que es como un tema de educación y de autoconciencia verdad y también de cuido colectivo porque hay personas no tan hábiles en tecnología que requieren apoyo en estas áreas verdad y es este bueno una vez que yo he definido cuáles son mis herramientas por ejemplo laborales que yo tengo que tener en mis dispositivos configurarlas de forma saludable es decir yo no yo no yo no me imagino no sé si hablo muy a nivel personal pero yo sé que hay gente que no lo configura o no es consciente de importancia de esto pero un aparato que todo el día toda hora me esté brindando notificaciones sobre cosas que tengan que ver con el trabajo yo creo que es muy saludable establecer notificaciones a ciertas horas de ciertas aplicaciones e incluso algunas aunque estén instaladas en el teléfono celular porque yo qué sé yo cuando salgo un fin de semana voy a necesitar ver un correo electrónico pero no necesito que el correo electrónico me controle mi agenda de vida personal me explico es decir que el correo electrónico me llegue cuando a él le da la gana sino cuando yo quiero realmente ver y yo necesito y digo ok voy a revisar el correo electrónico porque hace días o hace horas estoy esperando un correo de tal persona o de tal cosa entonces creo que un primer hábito saludable que sí podemos controlar es este aspecto de aplicaciones y del teléfono y de notificaciones y tenemos que educarnos y esforzarnos por reconocer que eso no es una imposición del teléfono sobre nosotros es decir realmente nosotros podemos controlar estas cosas y podemos silenciar y desconectar y apagar estos aparatos y tener un espacio para uno mismo lejos de que la universidad no pare y de que no se detenga y que trabaje el fin de semana y de que los estudiantes escriban a toda hora del día y de que los compañeros a veces hacen extras en la noche o terminan un documento yo no tengo por qué saberlo a las nueve de la noche entonces es importante establecer esos límites a nuestros dispositivos tecnológicos ¿verdad? y otro en esa línea que quisiera aportar era que cuando inició la pandemia todo es como una curaduría es decir todo es una selección ¿verdad? y estamos en una pandemia también de información desde hace mucho tiempo no es que no existiera desde antes de la pandemia de desinformación ¿verdad? y entonces yo creo que es súper importante seleccionar de dónde nos informamos y en qué momento nos informamos y no simplemente estar tirados literalmente en el suelo recibiendo notificaciones de noticias y de pésimas noticias todo el día de medios que uno dice bueno es que claro si yo me informo de este medio de comunicación o de este medio informativo claramente todo el día lo único que voy a recibir son pésimas noticias ¿verdad? y al principio de la pandemia yo decía esto es una agonía o sea todos los días se contaban las muertes por minutos por horas por segundos y yo decía yo no yo no puedo vivir o sea yo entiendo que la situación global es muy complicada pero yo personalmente necesito parar esto y detenerlo y decir ok yo no quiero seguir este medio informativo yo no quiero seguir esto yo necesito gente que sea profesional y competente que me presente noticias e información procesada y certera y buena ¿verdad? porque yo las muertes por minuto o sea ese teletón de muertes yo no lo puedo vivir ¿verdad? es decir eso es parte del control de la salud mental y tiene que ver mucho con la tecnología tiene que ver mucho con las redes sociales tiene que ver mucho con los medios de comunicación digitales y tecnológicos que utilizamos entonces yo sí quiero como enfocarme porque yo le digo bueno yo voy a aportar no de la psicología porque no soy psicólogo no de otras áreas sino de la tecnología que es la con la que más experimento y es la necesidad de que cada persona le ponga límites a la tecnología que utiliza y que seleccione esas herramientas y que las gradúe y que se adapte y que no le controle en su vida que no le controle en su mente porque de otra forma yo sí creo que no hay forma de tener salud mental si usted permite a nivel individual que las herramientas tecnológicas y las páginas de información le controlen su agenda cotidiana y su estrés y su ansiedad y todos estos problemas nunca va a detenerse de estar viviendo un pésimo momento y este pésimo momento se le va a alargar lo que dure la pandemia y más allá ¿verdad? entonces como recomendación es que examinen sus dispositivos tecnológicos y también que cuiden de la gente que no es tan tecnológica ¿verdad? y decir apoyarles y verles y decirles mira es que en Facebook todos los días fulana está poniendo tragedias del COVID ¿verdad? y páginas que son X o Y Z mira regular esa información y establecer límites ¿verdad? establecerle límites a la información y límites a la tecnología es una forma de poder salir adelante a nivel de salud mental y creo que que por ahí es la recomendación que yo daría ¿verdad? Muchísimas gracias Andrea Sí escuchando a Manuel me resultó inevitable pensar en un documental que vi de Netflix sobre redes sociales y como todas las personas creadoras de Google Facebook Instagram Whatsapp etcétera 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 recomiendan no tener las notificaciones ¿verdad? ellos dicen que es un ejercicio revolucionario contra el sistema entonces creo que es importante porque además hay un serio problema de adicción ¿verdad? a ciertos aparatos tecnológicos pero además del tema de la adicción que es muy difícil controlar hay daños y ya tenemos registros de niños de niños y niñas con situaciones a nivel de retina por la alta exposición a ¿verdad? a pantallas etcétera entonces definitivamente es un tema que hay que regular yo quisiera hablar de otras cosas que acompañan la salud mental hemos hablado de lo recreativo que es fundamental en este país bueno hay todo un tema con la apertura de los parques que no se ha querido hacer pero se abren otros espacios como los bares ¿verdad? porque también lo que decía ahora Rafa que es lo que se privilegia en la sociedad capitalista y neoliberal no es a la persona no es el ambiente porque yo creo que no solo somos las personas sino todos quienes componemos ¿verdad? un espacio un ecosistema este pero bueno hay espacios que se han cerrado sin embargo yo tengo que decir que creo firmemente por ejemplo envolver a los juegos de mesa a los juegos tradicionales aquellas actividades que de forma colectiva y familiar permiten compartir bajando los niveles de tensión dentro de las casas porque todos estamos presionados todos tenemos ¿verdad? todo lo nuestro es importante y lo de los otros también entonces ¿quién compite por el internet? el trabajo que yo tengo que enviar a las dos de la tarde o la tarea que tiene que enviar mi hija antes de las tres ¿verdad? entonces hay una serie de elementos de la convivencia familiar que también hay que trabajar por eso yo decía bueno las personas jefas tienen que tener claridad de que esta no es una condición de teletrabajo regular por lo tanto sus exigencias hacia las personas tienen que ser otras y tienen que estar disminuidas no podemos pretender cumplir con los mismos planes institucionales que se elaboraron en noviembre del año pasado sin tener claridad de toda esta situación tenemos que tener más empatía por esas condiciones a nivel familiar tiene que haber una distribución de las tareas del hogar no podemos recargar siempre a la mamá o a la abuelita o a la tía que nos ayuda con la limpieza porque el trabajo doméstico lejos de alivianarse ha aumentado muchísimo por las medidas de salubridad que tenemos que tener verdad tenemos a los niños y las niñas con altos niveles de ansiedad incluso más reportes de niños y niñas utilizando por ejemplo ansiolíticos porque tienen trastornos del sueño porque tienen problemas para lidiar con las tareas porque les da vergüenza utilizar las cámaras para las clases y papás y mamás tenemos que estar ahí apoyando y conteniendo a nuestros hijos e hijas entonces yo creo que volver a prácticas colectivas porque además yo estoy convencida de que el tejido social y la colectividad es lo que nos permite salir adelante no es cierto que seamos seres individuales y que solitos y solitas todos estos discursos de tener de que todo depende de la actitud y de que todo depende de estar 100% positivo se nos empiezan a caer porque son muy superficiales y no entienden la psique humana ¿verdad? entonces cuando fortalecemos los colectivos y las redes que tenemos inmediatas podemos tener mejores condiciones para salir adelante ¿verdad? creo que también es muy importante que las personas cuando nos empezamos a sentir mal lo podamos reconocer sin vergüenza y poder llamar a la amiga a la compañera al amigo pedir una cita en el EVAIS lo que sea tenemos que hablar lo que no decimos el cuerpo lo dice de alguna manera enfermándose ¿verdad? este en el peor de los casos o lo actuamos de alguna forma entonces tenemos que tener esas redes de apoyo nuestras cercanas como bien decía María Marta el distanciamiento es físico no es social y precisamente porque no es social es que estamos hoy aquí hablando de salud mental de manera colectiva ¿verdad? con muchas personas entonces permitámonos ¿verdad? yo he tenido estudiantes porque dichosamente la federación de estudiantes me ha invitado varias veces a que conversemos algunos temas y hay estudiantes que me escriben por correo vea profesora yo no llevo ningún curso de su cátedra pero escuché vi que usted es psicóloga usted me puede escuchar diez minutos vean esos diez minutos que yo puedo entregarle de escucha empática a esa otra persona aunque sea una persona que no conozco pero que desde nuestra comunidad educativa pueden resolverle o por lo menos darle ideas a ese otro a esa otra de a dónde ir a pedir ayuda mire llame a la línea gratuita del colegio de psicólogos busque aquí llame allá tenemos otras organizaciones que hay que poner a funcionar la institucionalidad costarrescencia hay que ponerla a funcionar ¿verdad? pero a veces no sabemos a dónde acudir entonces permitámonos tener dentro de nuestra jornada dentro de nuestra carga y nuestro trabajo cotidiano ese espacio también para la empatía y la escucha creo que eso es fundamental yo vamos a ir cerrando poco a poco y quisiera dejar algunas inquietudes para el próximo programa porque porque aquí quedamos como como a medio camino ¿verdad? pero sí me parecen muy interesantes los aportes que están realizando el tema que introduce Manuel en cuanto a control de hábitos ¿qué cosas sí podemos controlar? ¿verdad? y desde lo que sí podemos controlar tiene que ver el tema autocontrol y autorregulación de muchas de las acciones que pasan incluso por el tema el tema tecnológico propio y de nuestra familia también ¿verdad? el tema de la importancia de la desinfoxicación ¿verdad? el poder distanciarnos de esos de esos entornos que nos cargan de información muy sesgada muy negativa y que también afectan nuestra nuestra cotidianidad ese fortalecimiento de las relaciones sociales ¿verdad? que Andrea nos pone diferentes formas nos recomienda diferentes cosas y que para mí ha sido muy importante también ver cómo valores fundamentales se han reflejado en estos meses dentro de ello la solidaridad que a mí me parece que ha sido hermosísimo ver la colaboración el apoyo el respeto el cuido el autocuido la empatía que también señala que también señala Andrea ¿verdad? y creo que además también el agradecimiento porque en este momento hemos también valorado que es lo realmente importante en nuestras vidas ¿verdad? y hemos tenido la posibilidad también de de agradecer y de valorar esto ahora creo que no podemos valorar con criterios de normalidad una situación que no es normal una situación anómala ¿verdad? entonces ese es un eso es un tema que queda abierto también para ver cómo cómo se han manejado algunas de las temáticas que que tienen que ver con el con el tema pandemia con el tema salud integral y con el tema salud mental específico también y cuando Andrea habla de la importancia de esos espacios de intercambio de interacción de contacto de apoyo esos espacios solidarios que tenemos que abrir y que la tecnología nos lo permite también de repente estaba pensando si dentro de la UNED sabemos a dónde acudir si tengo si tengo este tipo de situaciones y si necesito este tipo de apoyo que nuevamente es un tema que me parece que podíamos trabajar en otro en otro espacio Daniel lo querías aportar únicamente recordar a los seguidores de estas transmisiones que hacemos casi todos los martes no es todos los martes pero sí casi todos los martes que estamos en miradas pandémicas vida cotidiana en esta tarde con un panel de lujo a propósito de la salud mental en tiempos de COVID que nos pone a pensar es que Andrea y Manuel nos ponen a pensar ¿verdad? queremos un poco descansar pero nos ponen a a pensar en esta en esta tarde yo solo le añadiría a María Marta que a propósito de eso que decías de la del agradecimiento como se nos olvidó hace meses ya el aplauso a las ocho de la noche ¿verdad? lo teníamos muy claro hace algunos meses ¿verdad? de salir a las ocho y en el balcón y todo esto pero rapidito se nos olvidó mientras tanto el personal de salud sigue allí eso no ha podido descansar y nosotros sí ya dejamos de aplaudir y nos fuimos ¿verdad? a la cena pero usted tiene la conducción de esta conversación por favor no, te agradezco mucho el aporte y agradezco mucho también el aporte de compañeras y compañeros que desde el Facebook nos están haciendo algunos comentarios ¿verdad? que avalan algunas de las de las afirmaciones y de las recomendaciones que se han hecho en este espacio Ana Lucía Augustos que nos señala que las valoraciones que se están planteando podrían convertirse en directrices de buen sentido común para ser aplicadas en la dinámica laboral en los tiempos en que hemos asumido la modalidad de teletrabajo como medida contingente o de atención de la emergencia sanitaria a nivel laboral ayudaría muchísimo a reducir la tensión también agradecemos a las compañeras de de Zambito que nos alegra mucho que estén por aquí a Rocío Vallecillo también hay varias personas que están haciendo sus comentarios en en este espacio y les invitamos a ustedes también a hacerlo creo que ya debemos de ir cerrando Anilo cuéntenos usted cómo estamos de tiempo me parece que ya estamos al filo entonces quisiera si es así cuéntenme si es así para 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 hacer algunos comentarios finales nos pasamos un poquillo pero siempre es válido si los compañeros Manuel y Andrea ok su salud mental se los permite si les parece Manuel Andrea un minutico para hacer para hacer un último comentario reforzar alguna idea que quieran dejar sobre la mesa bueno yo voy a hablar rápidamente me voy a poner muy político con mi cierre pero yo creo que no sé si después de la pandemia hablar de después de la pandemia suena como que de un día a otro ya vamos a estar en el después y yo creo que no va a haber un después como tal en todo caso dentro de 50 años vamos a decir ya no estamos en la pandemia pero de aquí a eso imagínense pero en este contexto de pandemia y en lo que va bien en las próximas meses años verdad qué va a pasar desde las organizaciones desde las instituciones desde lo público y lo privado para lo que es establecer límites claros entre el trabajo la vida personal la tecnología y qué va a hacer los países para legislar también en esta línea porque creo que eso es fundamental para la salud mental de las personas lo hemos visto en este momento además de otras ideas que obviamente Andrea han aportado y los compañeros han mencionado y vos has expuesto naturalmente desde la cultura pero yo creo que si de esta pandemia no se obtiene protección a las personas trabajadoras en lo público y en lo privado no habremos obtenido mucho además de la vacuna pero la vacuna es necesaria para que el mundo tal como lo conocemos siga funcionando entonces yo estoy hablando de algo más allá de eso y ojalá que se haya personas de organizaciones de grupos bueno está del compañero de la asociación acá de profesores bueno qué va a pasar después de esto a nivel de legislación a nivel de salud mental yo creo que es importante que este tema no quede simplemente como algo que sucedió mientras que estábamos en la pandemia sino que es algo que ya estaba ahí que la pandemia vino digamos a exponer con mayor a poner más sobre la mesa y que ojalá que estos temas terminen por resolver verse por vías que favorezcan el equilibrio que tiene que existir en la vida de las personas entre trabajo vida personal vida familiar desarrollo personal profesional salud física y emocional no puede pasar por alto después de esto que estamos viviendo y creo que por ahí es mi cierre muchas gracias yo quisiera comentar que desde hace mucho tiempo yo he notado verdad que la institución la UNED aunque es maravillosa y yo de verdad siento un enorme compromiso con la universidad algo pasa en términos de la salud mental que componemos la organización no es casual que hay un número importante de personas que se pensionan y se enferman en cuanto se pensionan o sea hay algo en cómo distribuimos nuestro tiempo cómo invertimos en nosotros en nuestro desarrollo personal verdad creo que hay muchas preguntas que nos debemos hacer en torno a la salud mental que como bien plantea Manuel la pandemia viene a evidenciar pero hay muchas que están ahí entonces ahora con más razón hay situaciones que debemos atender pero que no pueden ser pensadas únicamente en la tensión de esta crisis sino en cómo mejoramos realmente la calidad de vida de las personas funcionarias de la UNED cómo la convertimos en una institución más igualitaria a nivel interno desde una perspectiva de género más equitativa verdad o sea donde realmente el tema de la salud tenga un eje central porque si no no es real que los seres humanos seamos el centro de esa organización verdad entonces hay cosas en las que tenemos que hacer profundas y serias reflexiones para poder pensarnos mejor como organización muchas gracias María Marta ha sido una conductora de lujo muchas gracias porque tengo compañeros y compañeras de lujo imagínate qué rico hablar con ustedes yo quisiera agradecer agradecer el espacio agradecer a UNED agradecer a la Asociación de Profesionales de la UNED precisamente por abrir estos espacios realmente quedamos con muchas cosas en el papel en la computadora dependiendo de lo que ustedes usen que podríamos profundizar que podríamos ampliar que podríamos elaborar mucho más creo que quedaron pendientes propuestas para abordar desde la institución vean que hemos hecho un repaso por muchas por muchas dimensiones de lo que tiene que ver con salud mental desde lo personal desde lo familiar desde lo laboral desde desde lo social también político lo mencionamos y lo institucional creo que hay que hay que profundizar en algunos de estos temas quedan abiertos muchos ejes uno de ellos que me encantaría dejarlo como propuesta para cuando ustedes lo consideren oportuno es hablar de calidad de vida laboral porque hay mucho que decir en este tema en general y por supuesto en específico como nos corresponde como el equipo de profesionales UNED aportar desde nuestra desde nuestra responsabilidad profesional para con la institución entonces quisiera agradecer nuevamente y desearles una buena tarde a todas y todos agradeciendo a quienes nos han escuchado Danilo los agradecidos somos nosotros no Rafa por por esta repito este panel de lujo y yo no sé ustedes pero ahorita me voy a ir a sacar el monopoli por allí para y estoy revisando a ver cuántas notificaciones elimino ahí para que no me estén avisando de cuánta cosa está ocurriendo como nos ha recomendado don Manuel en este espacio de miradas pandémicas vida covidiana de salud mental en tiempos de COVID entonces Rafa usted tiene pues como presidente de UNED PRO el cierre de esta conversación que hemos tenido el gusto de compartir con ustedes don Rafa bueno agradecerle a María Marta Andrea y a Manuel y a Danilo y a Sebastián que está detrás de estas imágenes que tenemos por pantalla verdad el poder compartir este tema de salud mental un tema que tiene un contexto importante no sólo por un tema de pandemia como decía Manuel verdad aquí el reto mayor es como construimos una sociedad donde el valor central sea la gente verdad sea el ser humano sea las personas trabajadoras verdad ese es el contexto en el que debemos trabajar y energías que debemos de poner de la de la institucional a la pública pero en especial de la universidad pública la UNED es una de esas llamadas verdad construir esas nuevas condiciones y de ahí estos aportes estos son algunos granitos de arena ahora que estamos aportando en la construcción de discusión análisis escrito en relación a lo que está pasando a nivel del país y a nivel del mundo los esperamos en el en el próximo miradas pandémicas con un tema que precisamente salió hoy por el consejo universitario que es los lineamientos de política institucional es una mirada estratégica de la universidad a cinco años entonces bajo esa lógica de conducción de cinco años de la universidad dentro que eso va a permear toda la estructura universitaria los lineamientos de política institucional permean toda la estructura universitaria vamos a tener un análisis y una discusión en el próximo programa agradecerles de verdad a todos y a todas el poder estar hoy con nosotros tanto los que están aquí en este panel pero también a los que los están viendo escuchando de diferentes partes y centros universitarios del país muchas gracias a todos y todas gracias usted más bien don Rafa María Marta por supuesto ya para ese espacio del 17 de noviembre vuelve la la conductora estelar de este espacio de miradas pandémicas vida covidiana catalina montenegro esta ha sido una coproducción que con todo gusto y agradecimiento pues se me ha permitido compartir con los compañeros de la asociación de profesionales de la UNED en este espacio que hemos abierto varios martes no son todos los martes pero sí varios martes es nuestro día estelar de estar con ustedes esto ha sido una transmisión en efecto a nombre de Sebastián Furnier a nombre de todo el equipo de Onda UNED de por supuesto UNED PRO ha sido un gusto y nos volveremos a reencontrar muy pronto que pase feliz tarde en vivo por la red Onda UNED.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED.com verdaderamente acortando distancias de la UNED.com